Que mágico fue el día de conocerte Siento que desde ahí cambió mi suerte Sentí un escalofrío de repente Que ocupa cada espacio de mi mente Quisiera despertar en tu cama Quiero ser lo primero en tus mañanas Y es que contigo me pasa algo raro Y hace un rato te vi y ya te extraño Extraño el calorcito del cibao Bailar contigo un perico ripiao Como extraño un niño ser amado Así extraño yo estar a tu lado Como extraño no es subir a estrado Como extraño un caso a un abogado Entrego lo que soy y lo que doy Voy a perder el juicio por tu amor Siento que en cada espacio yo te miro En cada publicación, en cada archivo Converte en cien de todos mis sentidos Quisiera hacerte madre de mis hijos Quiero ser el sudor de tu espalda Quiero ser el jabón el cual te baña Siento que mi cuerpo entero te extraña Si esto no es amor, como se llama Extraño el calorcito del cibao Bailar contigo un perico ripiao Como extraño un niño ser amado Así extraño yo estar a tu lado Como extraño un juez subir a estrado Como extraño un caso a un abogado Entrego lo que soy y lo que doy Voy a perder el juicio por tu amor ¡Wepa! Sentimiento me acordeón Extraño el calorcito del cibao Bailar contigo un perico ripiao Como extraño, como extraño un niño ser amado Así extraño yo estar a tu lado Como extraño un juez subir a estrado Como extraño un caso a un abogado Entrego lo que soy y lo que doy Voy a perder el juicio por tu amor Yo quiero ver Lleva Wepa Es el mismo Crispin Con el bombazo Lleva Wepa Esto es lo que la gente quiere A por uno ¡Gracias!